¿Qué más quisieras? Si aquí lo tienes todo Un millón de besos, un corazón bañado en oro Y si algún día te fueras Dime qué hago con esto Es solo para ti, no quiero buscarle un repuesto Dinero tiene cualquiera, pero amor no La casa que tú quisieras, pero esta no Quisiera un jet privado pa' darte la vuelta al mundo No hay con qué comprarlo, pero hay con quién disfrutarlo Dinero tiene cualquiera, pero amor no La casa que tú quisieras, pero esta no Quisiera un jet privado pa' darte la vuelta al mundo No hay con qué comprarlo, pero hay con quién disfrutarlo Seguro te vestiría, Gucci Prada casi todos los días Visitaremos la joyería, baby, todos los días Promete que será mía, si dice que sí, yo empeñaría Lo que sea por el momento, ya no tienes que pedir descuento Esto es lo que siento, esto es lo que siento Disfrutarlo Dinero tiene cualquiera, pero amor no La casa que tú quisiera un jet privado Quisiera un jet privado pa' darte la vuelta al mundo No hay con qué comprarlo, pero hay con quién disfrutarlo